Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la artista barranquillera Shakira está lista, ya que es nuevamente nominada y nada más y nada menos en Eners Music Awards como mujer internacional y mejor colaboración internacional por TQG, que hizo con su compatriota la paisa Karol G. No te lo puedes perder, será este próximo 10 de noviembre en Cannes, Francia. Recordemos que en el año 2022 la artista Shakira se robó todas las miradas en el Festival de Cannes en Francia, donde la cantante colombiana desfiló por primera vez por la alfombra roja de este evento, uno de los más destacados del mundo del cine. Para esta cita la artista apostó por un look digno de una estrella de Hollywood, con el que dio una clase de glamour y estilo y presumió de su silueta. Enfundada en un elegante vestido negro con un escote corazón y una apertura lateral que dejaba a la vista sus esbeltas piernas, la cantante triunfó en su debut en Cannes y se coronó como una de las mejores vestidas. Sin duda alguna la cantante brillará este 10 de noviembre en donde seguramente se robará todas las miradas por su impactante belleza y sus inigualables canciones y su look que debe ser espectacular. Sin duda alguna la cantante brillará este martes 10 de noviembre en Francia, donde seguramente se robará todas las miradas por su impactante belleza y el vestido que lucirá. Para nadie es un secreto que Shakira es la artista latinoamericana más importante de los últimos tiempos. Sin duda alguna no te lo puedes perder este magnífico evento en donde Shakira pondrá en alto el nombre de Colombia, más específicamente Barranquilla. Día a día me siento más orgullosa de ser barranquillera igual que Shakira. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós.